El secreto para ganar dinero sin tener dinero, Robert Kiyosaki. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible ganar dinero sin tener dinero? Hace unos años. Conocí a alguien que estaba en una situación financiera complicada. Sin ahorros y con pocas oportunidades. Pero todo cambió cuando descubrió uno de los principios clave de Robert Kiyosaki. El famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre. Hoy. Te voy a revelar cómo puedes empezar a ganar dinero. Incluso si ahora mismo no tienes nada para invertir. Compartiendo a continuación con las palabras del propio Robert Kiyosaki tal y como las enseñó. Las personas exitosas no tienen miedo de fallar. El fracaso es parte del proceso del éxito. Robert Kiyosaki. Hace algún tiempo hice mi famosa declaración. Solo las personas perezosas usan su propio dinero. Eso es porque he pasado una buena parte de mi vida reuniendo capital. Hoy en día tienes el crowdfunding o financiamiento colectivo y esas cosas, pero la razón por la que tuve que aprender a recaudar dinero fue porque no tenía dinero. Si has leído mi libro Padre Rico, Padre Pobre, en el mi padre decía, nunca digas, no puedo pagarlo. Primero fue mi padre rico y luego todos mis mentores que vinieron después de él quienes dijeron, las personas perezosas siempre dicen, no puedo pagarlo o, no tengo dinero. Por eso son pobres, tienen una mentalidad pobre. Entonces, en lugar de descubrir cómo recaudar dinero, es mucho más fácil ser un perdedor. Cuando digo esto, muchas personas se enojan conmigo, pero todos tenemos el poder, si queremos, de dejar de ser pobres si aprendemos a recaudar dinero. Este tipo de cosas me ponen nervioso. Mi padre pobre tenía un doctorado y siempre decía, sería rico si no tuviera hijos, y yo le respondía, papá, no es mi culpa que hayas decidido tener hijos. Y no dejaba de repetir, no puedo pagarlo porque tengo hijos. Y cuanto más lo decía, más se empobrecía. Entonces, cuando tenía nueve años, mi padre rico me dijo, es por eso que tu padre es pobre, porque es perezoso, piensa que el doctorado lo sustentará para siempre. Continuó, cualquiera puede decir que no tiene dinero, que no puede pagarlo. Por eso es pobre, porque es perezoso. Pero mi papá siguió yendo a universidades como Stanford, Chicago, Northwestern, pero nunca aprendió nada de eso. Y la mayoría aún no sabe, porque la mayoría de los docentes quiere un salario, una pensión y estabilidad, quieren seguridad laboral. Así que la mentalidad es diferente, y eso es lo que les enseñan a los niños. Entonces, la razón por la que digo que solo los perezosos usan su propio dinero es porque se necesita mucha más inteligencia para reunir capital. Desde que era muy joven, mi padre rico me prohibió usar la frase, no puedo pagarlo. Él decía, piensa en una forma en la que puedas pagarlo. ¿Qué puedes hacer? Encuentra una manera de hacer algo. Entonces, durante mi vida, la mayoría de los proyectos que comencé no tenían dinero. Me gusta no tener dinero porque me obliga a pensar y ser más creativo, necesito educarme más, necesito hablar con gente rica y preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste eso? Lo que me ha sucedido es que acabo de cumplir 72 años y nunca me falta el dinero porque cuando lo necesito, encuentro la forma de conseguirlo. Hoy en día tienes el crowdfunding y todas esas cosas que ni siquiera sé que son, pero es muy fácil decir no puedo pagarlo. Todos los pobres dicen que no pueden pagarlo. Todos los pobres dicen, vamos a cobrar impuestos a los ricos. Dicen, quiero educación gratis, comida gratis, todo gratis. En mi opinión, esto es pereza. En mi vida, he recaudado cientos de millones de dólares y eso es porque no tenía dinero cuando era más joven. Así que aprendí a levantar capital. En realidad, es bastante simple, necesitas encontrar un activo que valga más que tú. Entonces, cuando comencé, busqué algo de bienes raíces. Encontré una razón, vi un apartamento en un condominio en la playa de Magui con un dormitorio y un baño. Encontré una razón para que las personas me dieran dinero. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de pagar. Así que mi primer negocio fue una inversión de retorno infinito. No tenía dinero en el negocio porque estaba 100% dividido. Era un condominio de 18,000 dólares. La economía estaba mal, así que obtuve un 10% de descuento en este condominio de 18,000 dólares. No necesitas matemáticas avanzadas para entender esto. ¿Cuánto es el 10% de 18,000 dólares? 1,800 dólares. Cuando digo que solo los flojos usan su propio dinero, mucha gente se enfada conmigo. Dicen, ¿me estás llamando perezoso? Y yo digo, sí, lo estoy haciendo, porque eres el mismo tipo de persona que diría, no puedo pagarlo, o no puedo hacerlo. Ese es el problema, y está aquí entre esta oreja y esta otra oreja. La mayoría de mi familia dice, no puedo pagarlo. Por eso mi padre pobre me enseñó eso, mi madre me enseñó eso, pero mi padre rico me dijo que nunca dijera eso. Entonces, en 1983, cuando estaba cerrando mi primer trato de 18,000 dólares con un descuento de 1,800 dólares y recibiendo 25 dólares al mes, eso me dio flujo de caja. Y seguí haciendo eso hasta que tuve muchas propiedades. Entonces decidí comenzar a invertir en negocios, y el primer negocio fue una fábrica de bolsos de velcro para surfistas, pero no vendía. Hoy en día, las personas saben lo que es esta billetera, pero en ese entonces, en 1975, la gente no sabía qué era eso. Así que estábamos muy cerca de la quiebra. Compramos 100,000 billeteras en Corea y las enviamos a Long Island, y estábamos recaudando dinero de los inversores. Con este negocio de las billeteras, logramos recaudar 600,000 dólares. Así que estábamos en un gran problema, le debía a mi papá 200,000 dólares, y mi padre se reía de mí. Íbamos a quebrar muy rápido porque no podíamos vender las carteras, y había 100,000 unidades. Lo bueno de esto es que la estupidez te hace inteligente. Así que empezamos a pensar para tratar de entender que habíamos hecho mal, y nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando en el mundo en ese momento era que muchos baby boomers tenían sobrepeso y comenzaron a caminar. Caminar se estaba convirtiendo en una tendencia. Así que un día estaba leyendo el periódico y había una historia sobre un tipo que salió a caminar por Golden Gate Park en San Francisco. Como no tenía lugar para guardar las llaves de su auto, las escondió encima de la rueda, pero después de la caminata, su auto ya no estaba, se lo habían robado. En el titular del periódico estaba la pregunta, ¿qué hace un corredor con las llaves de su auto? Cuando leí eso, pensé, Dios mío, un problema. Entonces lanzamos las zapatillas con un bolsillo y puedes verlas en esta imagen. Ese anuncio salió en una revista de Playboy y estábamos a punto de quebrar, pero cuando salió la revista con el anuncio, de repente éramos unos genios. Todo el mundo empezó a querer comprar nuestros productos, la billetera comenzó a venderse, el zapato con bolsillo comenzó a venderse, los inversores estaban contentos y las ventas despegaron. Pero el problema era, ¿cómo vamos a financiar nuestro inventario? Porque la demanda era mundial y no podíamos seguir el ritmo de la cantidad de pedidos. Entonces, tomamos otro préstamo de 100 mil dólares y luego fuimos a hablar con mi director financiero, Stanley. Le dije, Stanley, estos 100 mil resolverán nuestros problemas de inventario. Y él respondió, claro que lo harán. Así que le di el cheque a Stanley y él desapareció. No tenía ningún documento firmado y, al final de todo, alegó que yo le debía ese dinero. Ese fue mi primer error en la casa de seis cifras. En términos de creación de riqueza, para mí el número uno es invertir. Invierte en lo que amas. Amo los negocios, amo los bienes raíces, amo el oro y la plata. Así que invierto en lo que amo. Muchas personas te dicen que hagas lo que amas, pero yo digo que inviertas en lo que amas. Me encanta ser emprendedor, me encanta invertir.